El Ejército Nacional logró la captura en flagrancia de John Leiber Agudelo Gómez, de 24 años de edad, alias Comensal, en el corregimiento de Puente Sogamoso. Según las autoridades, este hombre estaría vinculado en cometer delitos relacionados con amenazas, tráfico de estupefacientes y homicidios en el municipio de Puerto Wilches. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades, quien deberá responder por los delitos agravados.